Oración milagrosa para que mi madre siempre esté bien. Padre Dios, vengo ante ti para agradecer con benevolencia y calma el amor de mi querida madre. Agradezco la bendición de mandarme a este mundo con una mujer perfecta. A mi lado siempre he visto su fuerza para enfrentar la vida con positividad. Señor, sé que en momentos de sosiego le he faltado y respetado. Siento tristeza por tan mal comportamiento. Quiero liberarme y no solo mostrar gratitud. Mi hermosa madre merece lo mejor de la vida, llena de protección sus proyectos y metas. Dame la virtud y la alegría de acompañarla por todo el tiempo necesario. Con placer Dios Padre, quiero pedirte por su resguardo y su salud. Además, el honor de que mantenga su lucidez, amor y enfoque. Tú solamente conoces por lo que has sufrido y sacrificado por mí. Hoy con mucho esplendor deseo lo mejor para esta mujer especial, donde cada día sigue siendo mi pilar en cada paso que tomo y cada situación que enfrento. Oro ante ti por el honor y la fama que se merece esta maravillosa fuente de vida. Dame la fuerza para que con mis pasos se sienta orgullosa por el hijo o hija que ha criado con esfuerzo. Cúbrela con tu gloria, amor y manto. Hago esta oración con la bendición que se merece, por la simpleza de solo estar siempre presente en los momentos que necesitaba de ella. Reconozco su magnificencia. Apóyame para vivir a su lado y regresar con la misma magnitud todo el cariño brindado. Madre mía, fiable de mi corazón, gracias por la vida y gracias por mi Padre Todopoderoso. Recojo todo lo malo e imploro con esta oración y la guía de tu santa palabra. Yo, tu hijo, encomiendo estas palabras de amor y con fe de tu amor al prójimo. Que cuides de mi hermosa madre. Con tu santa gloria, magnifico esta oración en su máximo nivel para que protejas el amor más lindo y pulcro que me has mandado. Te amo, Dios grande. Espero que con tu espíritu siempre me protejas, en lo más alto a mis familiares y a mí. Amén. 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 Amén.